Bueno, creo que hoy ha sido un día histórico. Yo vi al León jugar y ganar el Maracaná. Así que hoy es un día histórico para todos nosotros. Somos un equipo que viene del ascenso. Que soñamos mucho tiempo con esto. Y afortunadamente, gracias a los jugadores, hoy hemos cumplido una meta más. Porque no estábamos en el ascenso hace dos años y medio, más o menos. Así que yo vi jugar al León cuando gané el Maracaná. Mucha gente podrá decir que aún no ganamos nada. Más allá del campeonato de clausura, del ascenso, del campeonato de primera división, del campeonato pasado. Pero estos son los partidos que tenés que ganar. En un escenario histórico como el Maracaná, como es el Azteca. Hoy, este es un partido que hace muchos hinchas. Hace más hinchas. Hace a niños ver cosas que no sabes cuándo van a volver a pasar. Así que es un gran sueño. Los jugadores se pasaron. Hoy volví a disfrutar. Eso para mí era muy importante. Creo que el mensaje sirvió. Hoy volví a disfrutar de mi equipo. Y más acá en Maracaná. Disfruté muchísimo. Tres goles, buen juego. Un rival muy duro como el Flamengo. Disfruté enormemente el partido. Si mi equipo sigue jugando así, yo sigo disfrutando. Y el equipo se refuerza, y puedo seguir muchos años, no lo sé. Pero yo tengo muy claras las cosas. Y no voy a engañar a la gente. No, no voy a hacer eso. Pero hago otro. Yo no. Yo a la gente leo lo que dicen la verdad siempre. ¿Cuál es la análisis que usted hace de los atacantes, Bozeli y Arizala? El Bozeli dijo que usted es como un padre para todos los jugadores. ¿Cuál es la análisis que usted hace de estos jugadores? Bueno, yo creo que yo en León tengo grandes jugadores. El Flamengo es un gran equipo. Tiene una torcida fantástica. El León también. Y yo estoy muy agradecido por las palabras de Bozeli. Pero yo creo que hoy es una victoria maravillosa que los jugadores conseguiron aquí en Maracaná. Lo importante, yo creo, que es el grupo que tenemos. Es la unión que tenemos. La exigencia es muy grande. Yo soy un cara exigente. Muy exigente. Pero es un jugador complejo. Un tipo iba a ganar. No te he hecho. Sí, siempre, siempre. Siempre me siento respaldado. Pero cuando yo no disfruto, no disfruto. Hoy volví a disfrutar. El día de Melec en casa disfruté mucho el partido. Hoy disfruté. Hoy en León volví a jugar. Me gusta a mí como entreno, como practico, como les exijo, que sea. A todas. Se llegó aquí y dijo que está cantando un pagodón. Que pagode es este que está cantando? No, lo que me acuerdo es cuando yo morí aquí, man. Es muy bello. ¿Cuál es la música? ¿Cuál es la música? ¿Raça Negra? Sí. ¿Sabías que hoy en día van a hacer shows? No sabía. Aquí en Río de Janeiro. Yo estaba, cuando yo moraba aquí, me gustaba mucho. ¿Cuál era la música? Era como era, Cheia de Manía. ¿Cheia de Manía? Menina, me gustó. Una cosa así, no me lembro muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estás feliz! Estoy contento, muy contento por el buen juego, por ser los jugadores. Porque el equipo vino a dar espectáculo, consiguió. No hizo tiempo, no se tiró al chão. El equipo vino a jugar fútbol y yo creo que ganamos bien. Contra un gran equipo como el Flamengo, con un gran entrenador. Con una gran, maravillosa torcida de Maizu León o de Info Superior.